¿Qué creen? Ahora los teléfonos, se van a caer las señales, las compañías, sí, sí, señores, viene algo que vaya a estar pasando ahora con los celulares, la comunicación, la señal, algo que se va a caer, así que hay que mandar buena biblia, o sea, que se cae la señal, ¿eh? Esto es muy serio, lo que les voy a estar comentando, viene un apagón mundial, un hackeo en cuestión de bancos, algo que vaya a estar pasando, o en plataformas de YouTube, en plataformas, algo de un hackeo, o algo que vaya a estar pasando, también puede ser en esto de donde mandan dinero, un hackeo, algo a nivel mundial, así que hay que tener mucho cuidado con las claves celulares, por favor, porque veo un hackeo a nivel mundial, algo en plataformas, YouTube, o algo que puede estar pasando, puede estar pasando en redes, Instagram, algo de una plataforma que se apaga, o una plataforma que hackean y borran todo, no sé qué plataforma, pero veo, puede ser YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, una plataforma que es hackeada, así que ojo con sus claves.